Desde hace un buen tiempo, he considerado que una hermosa obra de caridad es orar por las personas que ni siquiera nos conocen, y tampoco nosotros las conocemos por su nombre. En ese sentido, la ciudad entera se convierte en un lugar de oración. En la distancia inmensa, las distintas avenidas, calles, casas, edificios, son lugares donde se desenvuelve la vida humana. ¿Cuáles son las necesidades de esas personas en la distancia? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cuáles son sus preguntas, sus dolores? ¿De qué manera está operando la gracia en ellos? No tenemos respuesta a muchas de estas preguntas. No sabemos si se encuentran en buena o mala condición delante de Dios. Eso lo ignoramos. Pero hay algo que sí conocemos y hay algo que sí entendemos perfectamente. Ellos, lo mismo que nosotros, necesitan del auxilio divino. Además, no sabemos si hoy será el día especial, el día de gracia, en el que recibirán la bendición que han estado aguardando. Una bendición de conversión, una bendición de sanación. Detrás de los muros, detrás de las ventanas, también hay personas que están agonizando. Hay personas que están buscando desesperadamente a Dios. O hay personas que acaban de encontrarlo. Bien dice entonces, Santa Catalina de Siena, que nuestra primera obra de caridad es siempre la oración. Entre otras cosas, para que esa oración sirva de timón para todo lo demás que queramos hacer, ofrecer, entregar, hacer por nuestros hermanos. La verdad es que solo Dios conoce sus verdaderas necesidades. La verdad es que solo Dios puede darles lo que realmente están necesitando. Por eso es bueno, al caminar, al recorrer las calles, al encontrarnos con nuestros hermanos, llevar siempre en nuestro corazón, como una lámpara encendida, una oración por todos ellos. Nunca lo agradecerán, tal vez, pero Dios sí lo sabrá.